Continuidad mis amigos Sin embargo, primero las visitas Aquí está, otra vez en la pantalla de la T ¿Se acuerdan de Reginaldo Martins? Cuando llegaba como retador Cenicienta A pelear con Omar Narváez Y a casi no existir en el ring del Luna Park Hoy vuelve Argentina Para decir, quiero una nueva chance Aguardando a Luis Lazarte Aquí está este brasileño Que no trabaja Sus hermanos comerciantes en San Pablo Lo mantienen Porque creen que aún puede llegar Reginaldo Martins En la ficha técnica de Julio Ernesto Vila Reginaldo Carvalho Martins Nació en San Pablo, Brasil el 3 de julio del 71 Tiene 35 años Pesó en 50 kilos, 550 gramos El límite de la categoría moja es de 50-800 Redondeando De profesional, 20 peleas supuestas 16 ganadas, 4 perdidas Y de las 16, 5 no caps La última, el 12 de abril Frente al Mundo Silva Le ganó 1.6 en San Pablo Para mí la pelea es inventada No creo que la haya hecho En mi concepto, un alto porcentaje de su récord Es inventado Hizo un papelón frente a Narváez Ojalá justifique su contratación esta noche Hacia el camarín número 2 Aquí está el bicampeón Argentino y Sudamericano mínimo Campeón Sudamericano mínimo Alguna vez peleó por el campeonato mundial Dije dos meses y fueron tres Me olvidé de aquella de Treleu con Omar Narváez Señoras y señores El muchacho del camión El que limpiaba calles en Mar del Plata Y que hoy busca la cuarta por un título del mundo Luis Lazarte está en el ring Y así lo presenta Julio Ernesto Vila Luis Alberto Lazarte Nació en Mar del Plata El 4 de marzo del 71 Tiene también 35 años como su rival 49.550 dio en la báscula 39 peleas tiene 31 ganadas con 15 knockouts 7 derrotas y 1 nulo La última pelea fue el 12 de julio Contra Ricardo Chombito Toledo de Navellaneda Aquí en este escenario Con 49.650 lo notó en el primer round Atención que Lazarte ganó Sus últimos 11 combates consecutivos 7 por la vía rápida Árbitro de este combate El señor Fernando Peirús Son jueces El señor Basilio Flecha El señor Héctor Miguel Y el señor Manuel Vélez Combate a 8 rounds En la categoría Mosca Bien lo dijo Julio Ernesto Y ahora sí De campana a campana 8 las vueltas Para esta pelea con incidencia En lo que será la última hora En la noticia de cierre para los Noticieros deportivos sudamericanos La Luae le ganó en 3 rounds Fue pésima la tarea de Reginaldo Martins con Narváez Y se constituyó Reginaldo El dictador más opaco y más pobre De la historia de campeonatos mundiales del Luna Park Viene por la revancha Luis Lazarte todo de rojo Los dos tienen 35 años Lazarte curioso que es un mínimo o un mini Mosca Peleó dos veces por el campeonato mundial Mosca Perdió en Tailandia y perdió por descalificación Y también con Omar Narváez Perdió en el mínimo también Con Carminguardia En Mar de Plata Digo que curioso como invasor de los 5.800 Tuvo dos peleas mundialistas Reginaldo Martins va a cuerdas Lazarte va a hacerle presidenciales Lazarte está en Mosca Porque ayer rio en Mosca Neto Bueno, ayer rio Mosca Pero hoy están allá pasado en Mosca Los dos Ese es el pesaje del día anterior Hay boxeadores que aumentan en esta división 5 kilos de un día para otro Son tan pequeñitos mis amigos Que quien relata a veces pierde La posición de la cabeza con la soga inferior Los casilleros de pesos pequeños Con el hombre del pantalón rojo que quiere ser el gran candidato sudamericano Para volver a tener De viejo y añejo como el vino Una nueva chance mundialista Bomba Con mano derecha de Lazarte Quiere trabajar sobre Reginaldo Martins Martins le hizo una pelea guapa en Italia Giuseppe Lagana Todo cerrado Sin embargo no puede salir de este ahogo No puede tener ningún dosis para él Va tratando de quebrar abajo Lazarte Va metiendo Presin El fin campeón Esa es la forma de pelear Para intentar ganar un título mundial hay que pelear así Con Héctor Di Pilato Uno de los últimos de la vieja guardia Con Juan Carlos Pradeiro Con Ubaldo Saco en Necochea De los veteranos que todavía entrenan gente Quiere salir con derechazo a fondo En contra de Lazarte Seguimos la maniobra Arriba la mano ¡Alto! ¡Alto! El último no vale Campana 10-9, 10-9 para Lazarte en la primera vuelta Lazarte con pantalón rojo No hay ningún título en juego mis amigos Reginaldo Martins de Brasil Con el pantalón blanco Yo voy a decir José Severino Porque me acuerdo de sus tiempos Con Acabalo Servillo de Oliveira Que estuvo al toque de pelear por el campeonato mundial Mosca O Heleno Ferreira cuando vino aquí para pelear con Acabalo ¡Moscas del Brasil! José Severino va a pelear con Acabalo el 2 de noviembre de 68 Que solamente el lunes va a ser 38 años Que Acabalo anunció su retiro como campeón Mosca de la AMB Un mes antes de pelear con Severino Y Servillo de Oliveira que se retiró invicto con 17 peleas el brasileño Tenía visión cero en uno de sus ojos y quitaron la licencia Comienza a trabajar con el gancho de izquierda Bajo Lazarte Comienza a romper el argentino Le mete bomba y ataque A Reginaldo Martins El retumba en el botaro Y eso retumba en la cabeza de los boxeadores Atención Tocó Lazarte y se cayó Se cayó Reginaldo Con foto posición 5 6 7 Viene la cuenta de Perú 1'19 1'18 Va por el remate de la sarta Las digo amigos Madura Es uno abajo Ahí le duele al de Brasil ¡Escanto! ¡Escanto! Aldo Martins Las manos abajo la siente enormemente O por lo menos la sacusa Quiere trabajar por dentro del infighting el de Brasil Mete palanca ¡Escanto! No lo deja salir a Lazarte Veremos quién pone y quién saca En esta postura del uno por uno Juega con el reloj mis amigos Canto 30 Canto 29 Canto 28 Se cae Reginaldo No quiere más el de Brasil 3 4 5 Le da cuenta Fernando Perú 7 8 Le va a dar el pase Le quedan 14 Le quedan 13 Una caída más y se acaba ¡Dale! ¡Brec! Abre rápido Fernando Perú ¡Ae! Mete un cabezazo Descalificador Reginaldo Lazarte que lo va a buscar ¡Alto! ¡Alto a los rincones! ¡Pause! Tengo 17 20 a 16 Cómodo para Lazarte La pelea tiene el pronóstico de terminar ahora Atención Va castigando Golpe que... A la zona baja A la zona blanca de Reginaldo Martins Marcará destino de knockout Observen las piernas Parece un desierto Duras en el brasileño Le buscó el hígado dos veces con dos gachos Que no llegaron perfectos Ahí está y se cayó Le cruzó la derecha No quiere más Reginaldo Les digo amigos Madura Les digo amigos Madura no cae Le va a dar el auto Le da el último crédito Va a definir Lazarte La pelea ya está acabada Lo que queda es simplemente un trámite más Se acabó Se acabó Técnico 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 3 Técnico 3 Técnico 3 Técnico 3 Técnico 3 Ganó Luis Lazarte Cuando y como quiso Le dio un crédito del milagro a Reginaldo Perú Pero no había salido ni respuesta Técnico 3 Técnico 3 Otra más Bombas para Lazarte Y el petizo mis amigos El que representa a Mar del Plata Deportiva Mete de esta manera Casi sin exigirse Con una combinación En la lona a Reginaldo Y saca la palabra Técnico 3 para Lazarte De esta manera el petizo de Mar del Plata Ganó sus últimas 12 peleas 8 por la vía rápida 4 caídas De Reginaldo Carvalho Martins El boxeador al que yo antes De que comenzara la pelea Dije que tiene un récord inventado Y que seguramente le inventaron La última pelea El 12 de abril Que yo no puedo encontrar Y estoy hablando de este año La vergüenza de los pupilos De los Katzenelson En Brasil Que siguen siendo contratados En la Argentina Unas cosas cuando se habla después Y otras cosas cuando se habla antes Esta pelea No tiene ningún mérito deportivo Para Lazarte Que de última Es el único inocente De la historia Pero tenemos que levantar El nivel Y dejar de lado A quienes Mansillan la seriedad Del boxeo Allende La frontera Hasta hacia el lado De Brasil Como pasó con El señor Abraham Katzenelson Pupilo de Eder Joffre Que por ese motivo No peleó jamás En la Argentina Porque el Esture No lo aceptaba En estas tierras Y creo que en eso Es una de las pocas cosas Con la que coincidí Con el ex promotor Del Lunapark Y realmente La segunda versión Del hijo Me parece que es peor Que la primera No tienen boxeadores Que merezcan mi respeto Y hace 50 años Que estoy en esto Cuando comencé El knockout mundial Ablachamos Fallo De la pelea Ganador Por knockout técnico En el tercer round El maroplatense Luis Alberto Lazarte Nos vamos al corte Entonces Carlos Martín Ahumala De 63.400 Mantuvo el invicto Le ganó puntos 4 Unánime A Carlos Alfredo Osorio De 61.950